Este viernes se realizó la segunda campaña de esterilización para canes y felinos organizada por la asociación animalista Tobis Casagrande, con el fin de reducir la sobrepoblación de animales. Hemos, este, con el doctor hemos quedado en que iban a ser 20, ¿no? Pero hemos visto que hay acogida de la gente de acá de Casagrande, que está tomando conciencia de verdad de los tantos perritos que están abandonados. Bueno, las perritas paren y dicen, no, es que yo lo regalo. Y a la final es tú lo ves caminando por la calle, deambulando. Y son mal llamados callejeros, no son callejeros, son abandonados. Ellos son abandonaditos. Entonces, nosotros queremos parar esto. Somos, ¿qué te digo?, un grupo de animalistas. Trabajamos el doctor Alex, Roger León, mi persona, mi hermana Marina Cabrera, que recién también se ha integrado, Diana también. Entonces, ya te digo, es el llamado de auxilio de ellos que queremos parar la sobrepoblación canina y también felina. No sé si tú has dado una vuelta por el mercado. En el mercado hay, pero cantidad de gatitos abandonados. Y también vamos a ir a dar una vueltita por ahí para ver si cogemos algunos y traemos para que los esterilicen. Va a haber también otra tercera campaña. O sea, no vamos a dejar de que se reproduzcan, no. Porque ellos lo hacen por instinto. Entonces... Poniendo énfasis en los perritos abandonados. Exacto, sí, más por ellos, sí. Porque ya te digo, mira, queremos parar la sobrepoblación canina y también de los gatitos. Ojalá se dé esto de acá de seguir esterilizando y parar todo esto. Y entonces, Casagrande ya también sería otra cosa. El médico veterinario, Roberto Vera Vázquez, resalta que este procedimiento es rápido y que los medicamentos usados en la operación no tienen efectos secundarios en los animales. Básicamente consiste en, su mismo nombre lo dice, esterilización a las parritas, ¿no? Que están, este... Bueno, este... Que en cualquier momento pueden quedar preñadas, ¿no? Y evitar la sobrepoblación. Y bastantes cosas también se pueden prevenir, ¿no? Con la esterilización. ¿Cuál es el procedimiento que se da? Bueno, el procedimiento que estamos haciendo es primero estamos haciendo una pre-anestesia. Luego estamos poniendo catéter. Pasamos a hacer la tricotomía, a depilar la zona. Luego pasamos a sujeción del animalito y la asepsia de vida, ¿no? De la zona quirúrgica. Bueno, el mismo procedimiento se hace una ovario-esterectomía. Se extirpa los tumores, perdón, se extirpa los ovarios y el útero. ¿Cuál es el tiempo aproximado de que dura la operación y la recuperación? La cirugía en sí, propiamente ya, el animalito estando ya en la mesa, dura más o menos unos 15 minutos. Es rápido, no demora mucho. La recuperación, bueno, va a depender mucho también del animalito. Hay pelitos que metabolizan más rápido el fármaco, se levantan más rápido. Y es, en lo que respecta a recuperación ya de total del animalito, el día de mañana deben estar haciendo de su vida prácticamente normal. ¿Hay algún efecto secundario o producto de los medicamentos? No, de los medicamentos no. Bueno, hay una pequeña, de repente, incidencia, de repente, de sobrepeso luego de la estirización, pero eso solamente se maneja con algo de dieta, pero hay, creo que hay 10 veces más, 20 veces más los beneficios que el sobrepeso que pueda, por ahí va a haber un problemita, pero no, nada que, ¿a qué edad se recomienda esta cirugía? La cirugía se debería realizar dentro de los, antes de su primer celo sería lo ideal. No, hablemos su primer celo en promedio, una parita tiene los 8 meses, podría realizarse los 6, 7 meses. Mary Cabrera, promotora de Tobis Casagrande, espera que el alcalde apoye la tarea que viene realizando la asociación en beneficio de nuestros amigos de Cuatro Patas. Esto debería ser del señor alcalde, voy a ir a conversar personalmente con él para que nos dé su apoyo, porque ya te digo, Casagrande es de los casagrandinos, entonces tenemos que cuidar eso, el ornato, ¿no?, de la población. En lugar de la descanización. Exacto, no estamos a favor de la descanización, el señor sabe, el señor alcalde sabe, ¿no?, que yo estoy, ¿qué te digo?, en contra de esto, de la descanización, porque esto es inhumano. Se espera realizar una tercera campaña en la cual se pueda atender a una mayor cantidad de perros y gatos, además de contar con el apoyo de las nuevas autoridades.